Cine Serum, contorno de ojos Creado por Márquez Línea Dermatológica Sabía que no era para ti ¿Quieres música? Con cursos y diversión Permítos ya, es todo más fácil ¿Quién no hace un cuarto? ¡Márquez, listos! ¡Vamos! Todo esto lo vas a encontrar En el espacio de las estrellas Te esperamos todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Acá en Fides TV Todos los sábados a las 7 de la noche Llega el mejor entretenimiento De la televisión Sábado Estelar Roger Veneros Te trae grandes sorpresas Y las ocurrencias de Chato Linares Esto no es Chirolita TV Esto no es un pasancállate Invitados de lujo Adiós guapa con guá mayúscula Y el mejor ritmo de la ciudad Sábado Estelar Sábado Estelar Por tu canal favorito Y estamos un poquito refrescándonos En esta tarde calurosa Que ha ido Félix Conversando sobre lo que es El corazón Y sobre todo la importancia que tiene Y hoy en día Ya en La Paz Hay muchas dificultades No existen los cirujanos vasculares O cardiovasculares Hay una falencia de profesionales En nuestro medio Casi mucha gente se está yendo a operar A Cochabamba, Santa Cruz Se está yendo al exterior Porque realmente Está en decadencia nuestra salud Yo diría así No hay servicios No hay infraestructura necesaria Para poder manejar Este tipo de patología Que es complicada Entrando en tema ¿Cuáles son los síntomas Signos Molestias Que tiene el paciente Con una cardiopatía reumática? Bien Todo tiene que ver Con el compromiso de la válvula O de las válvulas ¿No? Cuando la válvula está cerrada Definitivamente la sangre no progresa De la parte de arriba A la de abajo Como habíamos visto En el segmento anterior Entonces la sangre Como que queda un poco estancada Llamémosle En la parte pulmonar Entonces el paciente se cansa mucho La primera manifestación Es que el paciente Empieza a fatigarse La válvula comprometida Es esta La del lado izquierdo Todo lo que está en la parte superior Empieza a crecer Se empieza a congestionar el paciente Y una vez que se congestiona Empieza a cansarse Empieza a cansarse De hacer cosas Primero Grandes cosas Y después Cada vez empieza a cansar De cosas más pequeñas Empieza a cansarse Hasta de peinarse Hasta de vestirse Que se llama El cansancio progresivo Y paulatino Y puede llegar a fatigarse Hasta de estar echado Puede llegar a necesitar Muchas almohadas Para poder conciliar el sueño Y termina durmiendo Semi sentado Al mismo tiempo Que sucede esto El paciente Empieza a hincharse Como se está cargando La circulación Porque no progresa La sangre no termina De salir Del corazón Rumbo a la circulación Entonces el paciente Se empieza a hinchar Y empieza a hincharse Los pies Y empieza a hincharse A predominio De la tarde Despierta muy bien Despierta muy delgaditas Las piernas Y a medida que va Pasando el tiempo Las abuelas Decían Se va cargando el humor Se va poniendo Más hinchadita La paciente Generalmente Es una mujer Decía Y En el transcurso De la tarde Noche Ya no puede Con esa Con esa pesadez Con esa sensación Y con esa hinchazón Se recuesta Tiene dificultades Como había mencionado Y para el día siguiente Después de una mala noche Empieza A deshincharse Durante la noche Y a la mañana siguiente Amanece otra vez Delgadita de piernas O delgadito de piernas Y al mismo tiempo Todo esto Con un corazón grande El corazón empieza A latir muy mal Y el paciente Empieza a sentir Que el corazón Le palpita Y el corazón Por dentro Empieza a entrar En arritmia La secuencia normal Es sustituida Por un ritmo Completamente irregular Caótico Que empieza A mover Tan mal Las cavidades Dentro del corazón Que empieza A formar remolinos Y estos remolinos Pueden formar coágulos Y los coágulos Pueden terminar Atravesando esa válvula Saliendo hacia la circulación Y produciendo Las temibles embolias Que conoce la gente Cuando los coágulos Terminan en el cerebro O en cualquier otra parte Del cuerpo Es importante Mencionar Todo aquello En cuanto se refiere A la sintomatología Tú lo has dicho bien Y a la asignología De la enfermedad Cardiaca reumática O cardiopatía reumática Invitamos a los amigos Tervientes Al 2-16-77-88 Para que puedan hacer consultas Tener un poco más De conocimiento De la enfermedad Generalmente Una persona Que ya está Con problemas De una cardiopatía reumática Y los síntomas Que has mencionado Como es el edema La hinchazón Palpitaciones Cansancio Al caminar Va al médico general O va directamente Al cardiólogo ¿Qué es lo que Se le hacen O qué son Los exámenes Pertinentes A esta enfermedad? Bien Se examina al paciente Estas enfermedades Alteran La mecánica Del motor Voy a poner Una analogía Automovilística Uno se da cuenta Que el auto Está funcionando mal Porque el motor Suena mal Suena mal Suena mal Y uno se da cuenta Y lo mismo pasa Con esto Suena mal Y uno Auscultatoriamente Oyendo Se da cuenta De que el corazón No está yendo bien Una vez que sucede esto Entonces Perdón Tenemos una llamada La señora Nora Portugal Adelante señora Buenas tardes doctor Muy buenas tardes Quiero hacerle una consulta Dígame Tengo un hijo De 17 años Que tiene Entre las dos aurículas O sea Tiene un agujero Dígame ¿Qué enfermedad Es esa? Bien Bien señora Lo que tiene su hijo Lo que usted ha mencionado Es un defecto Tavique Tenemos dos aurículas Una izquierda Una derecha Una izquierda Una derecha Y hay un orificio En medio Normalmente existen Estos Que son vestigios De lo que nos hemos desarrollado Siendo pequeñitos Siendo Embriones Bebés Fetos En fin Hemos ido creciendo Hemos ido creciendo Y se ha desarrollado Normalmente eso se cierra Se cierra al momento En el que el niño nace Cuando no se cierra esto Persiste este remanente Que es un orificio En medio de las dos aurículas Y se llama comunicación interauricular Es una enfermedad Con la que su hijo nació Se llama cardiopatía congénita ¿Hay alguna manera de resolver? Si Hay que cerrar ese orificio Dentro del medio Hay dos modos de resolver Uno es a través de cirugía Se opera a la persona Se abre Se hace una incisión en el pecho Se expone el corazón Se corta Se pone un parche Se tapa el orificio Y se vuelve a suturar Y la persona queda con una cicatriz En medio del pecho Ese es un procedimiento largamente conocido Y hay otro procedimiento Que se conoce como intervencionismo percutáneo Que a través de un cable muy pequeñito Como de los auriculares de los celulares Se introduce por la pierna Se llega hasta el orificio Se atraviesa el orificio con el cablecito Y se abre una especie de paraguitas Se abre el paraguas Se sale a este otro lado Se abre otro paraguas Y termina con doble paraguas dentro Tapando el orificio Eso se llama Un cateterismo intervencionista Con un paraguas O con un dispositivo de oclusión Una vez que se ha hecho el diagnóstico El paciente debe operarse de inmediato No porque se presente un riesgo de la vida En ese momento Sino porque Está con una cardiopatía Que no se va a solucionar Es decir, no se va a cerrar No se va a curar nunca Y cuando se hace el diagnóstico Es bueno ofrecer el tratamiento inmediatamente Para evitar complicaciones Que aparecen cuando la persona Tiene 30, 35 años de edad Tal vez tu teléfono Dale a la señora Para que pueda llamar Sí, sí, seguro Vamos a pasarlo Para que lo pasen en caracteres Un poco más adelante Ya, perfecto Tenemos la llamada La señora Julieta Rana Buenas tardes doctor Quiero hacer una consulta Yo desde muy joven Sufro de fiebre reumática Y últimamente mis pies Andan demasiado hinchados Como usted indicó Me hice hacer todos los análisis Y el cardiólogo me indica Con que no tengo nada Pero no sé Qué es realidad Qué es lo que pasa Bien Habíamos mencionado al principio señora Que la fiebre reumática Es una enfermedad de niños Es una enfermedad de la infancia Probablemente usted tuvo Fiebre reumática Lo que hay que definir ahora Es si es que Tiene la secuela de la fiebre reumática O no la tiene Que es una cosa Completamente diferente Los exámenes para definir Fiebre reumática Se hacen a través del laboratorio Se le piden una serie De exámenes de sangre Generalmente Para buscar inflamación La fiebre reumática Es un episodio agudo Es muy rapidito Muy corto de duración Muy breve en el tiempo Menos de tres meses de evolución Donde uno hace Todas las cosas Fiebre, dolor articular Una serie de manifestaciones Y lo que habría que definir Es si es que verdaderamente Tiene compromiso cardíaco O no O si es que la hinchazón Se debe a otra Porque puede deberse a varias Problemas Desde problemas renales Problemas Problemas cardíacos O puede deberse a un problema De mala alimentación Proteínas Puede deberse a varias cosas Posicional Inclusive muchos de nosotros Al viajar a Santa Cruz A Cochabamba Hinchamos las piernas Que es por cuestión De cambios De la altitud De la ciudad Así que Valdría la pena Que acuda a un hospital Al hospital de clínicas Tiene las puertas abiertas Para usted En la unidad de cardiología Donde la vamos a ver Encantados Muy bien Seguimos Félix Habíamos mencionado Que ya una vez Que se ha hecho La revisión al paciente Se ha encontrado Algún signo En este caso Los soplos Que pueden hablar Que son sonidos Que el médico Osculta Se llega a un diagnóstico Clínico Y la parte Ya digamos Del tratamiento ¿Cuál sería? Para afinar todo esto Porque no nos olvidemos El corazón está adentro Y no podemos estar Con especulaciones Que me parece Me da la impresión Lo que hay que hacer Es una serie de exámenes Se le saca un electrocardiograma Que nos va a permitir orientar Que está crecido Para donde está Una radiografía Que nos permite Más o menos Ver el tamaño Del corazón En relación al tórax Y finalmente Lo trascendental Una ecocardiografía La ecografía Nos va a mostrar Cómo funciona Y una vez que hacemos esto Pues planteamos el tratamiento Esto no se cura Con medicamentos Hay que operar Perfecto Hemos tenido un gusto De tenerlo acá El doctor Félix Loza A partir de Digamos De la fecha Estamos nuevamente Dándonos Las tazas de café Para que te sirvas Un cafecito Muchas gracias Amigos televidentes Ha sido todo por hoy Y ya estaremos El día lunes Con otro tema Importante en medicina Muy buenas tardes Miradas cansadas Bolsas Ojeras Arrugas de expresión Netroxine serum Contorno de ojos Crema antiarrugas Antioxidante Forma un escudo Contra daños radicales Miradas Más rejuvenecidas Netroxine serum Contorno de ojos Creado por Márquez Lidia dermatológica Gracias por ver el video.